Aproximadamente cuando transcurrían las 16 horas 30 de la tarde de ayer en el sector Brisas de América, un voraz incendio dejó reducidas cenizas los enseres de una humilde vivienda de la familia Granda Quiñones. El cuerpo de bomberos inmediatamente se trasladó al lugar. El sergento Franklin Suárez cuenta las causas que habrían desatado este incendio. Recibimos una llamada del sistema EQ911, formando sobre un incendio estructural acá en la ciudadela. Se despachó tres unidades de ataque y abastecimiento para poder controlar la situación. En primera instancia se presume que el incendio inició en uno de los cuartos de la vivienda, ya que se encontraba a altas temperaturas. Y por lo que pudimos observar, aparentemente es por un cortocircuito lo que se ocasionó la emergencia. No hubo víctimas que lamentar, ¿verdad? Gracias a Dios no hubo víctimas que lamentar. Pérdidas, sí, se le va a hacer el respectivo informe para que la señora pueda presentarlo por medio de secretaría, para que se les pueda colaborar con alguna ayuda que ellos necesiten, las cosas que perdieron. Jennifer Quiñones y Julio César Granda, aún conmovidos y asustados por esta desgracia, piden a la comunidad y al personero municipal que se les preste ayuda. ¿Perdiste todo? Parece que perdiste todo. Yo vi todo, todo, la cama de la bebé, la ropa de la bebé. ¿Cuántos habitan en ese domicilio? Tres años. ¿Cuál es la edad de tu hija? Ocho. Ocho meses. ¿Ocho meses de edad? ¿Tu hija está bien? Sí, mi hija fue la primera que yo tuve que sacar de ahí. ¿Qué es lo que solicitas tú? Al señor alcalde tal vez nos ayude en algo que se haga ver ahí. El tarro de leche, el anillo se los fueron, el tarro de leche, la ropa, las camas. Más que me ayuden para la bebé, ahí a la final yo puedo trabajar y recuperar mis cosas que se quemaron. Ustedes viven todas mis camas ahí y todas las cosas ahí. Por favor, ayúdenme. Y saben que me ayuden para mi hija nomás. Alguien que tenga ahí, se ponga el corazón en la mano y que me ayude en lo que ellos puedan. Y el señor alcalde también ahí que me ayude. Y decir que puede, más por mi bebé como le dije ya. Desde la ciudadela Brisas de América, reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.